¿A que no me atrapa, señorita Alice? ¡Ah! ¡Atrapé eso! ¡Te tengo! Emily, te voy a expulsar. Estoy harta de tu mal comportamiento. Buen día. ¿Podrían decirme dónde está la sala de profesores? ¿Esta quién es? ¿Una nueva nerd? ¡Nikki, qué alegría verte! ¡Finalmente te uniste a nosotros! ¡Nikki, saca puro 10 a diferencia de ti! Ya veo. Otra cerebrito y niña buena. No la soporto. Me va bien porque mi sueño es ser maestra en el futuro. Adoro a los niños. Sí, claro. Emily, cállate de una vez. ¿Olvidaste que te expulsaron? ¿Y ahora qué? ¡Guau! ¡Tené el viaje de mis sueños! ¡Voy a irme de vacaciones! ¡Oh! ¡Finalmente vacaciones! ¡Hurra! ¡Ah! ¡Me alegro por usted! ¡Pero cómo le vamos a hacer sin usted! Ah, tú me vas a reemplazar. ¡Ey! ¡Ella es nueva! No sabrá cómo. Yo soy de aquí. Aunque no soporto a los niños. Bueno, entonces ayuda a Emily. ¡Ah! ¡Yujú! ¡Súper! ¡Juntas seremos un gran equipo! Sí, por supuesto. Entonces, ¿se cancela mi expulsión de la escuela? ¡Última oportunidad! Emily, si la riegas, te vas. ¡Nikki estás al mando! ¡Bye, bye! ¡Perfecto! Entonces, vamos con los niños. ¿Y quién es esta dormilona? ¡La despertaré ahora! ¡Despierta, dormilona! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Quién eres? Debería haber dormido en casa. ¡Buenos días! ¡Soy tu maestra! ¡Un gusto conocerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, yeah! Voy a ganarme la atención de la señorita Emily. Y ella irá conmigo a una cita. Le llevaré su maletín y le compraré un helado. ¡Ja! Emily, ¿qué estás haciendo? Necesitamos discutir urgentemente que vamos a enseñarles. ¡A solas! ¡Demonios! ¡Por tu culpa perdí! Emily, tus métodos no son humanos. ¡No puedes hacer eso con los niños! ¡Bla, bla, bla! Ni siquiera te escuchan. De alguna manera tenemos que lograr que los pequeños se interesen. Sugiero llevarlos de excursión a la galería. Sí, como digas. Sí, esto es lo que necesitamos. Sí, claro. ¿Qué haces ahí? ¿Puedes oírme siquiera? ¿No ves? Estoy leyendo. Emily, ¿tú estás bromeando? ¿Estás loca? ¡Ocúpate de tus propios asuntos! ¡Yo quiero terminar el juego! Emily, eres irresponsable. No deberías estar cerca de los niños ni por un segundo. Sí, con un cerebrito como tú, los niños se convertirán en zombies aburridos como tú y con lentes. A ver. Esa pintura fue hecha en el... en los años 90. Ahora esta imagen está llena de significado. ¡Y mocos! Me pregunto, ¿a qué sabrá? Ella es tan hermosa. Si ella no me ama, entonces yo voy a huir. Ella me perderá y sufrirá y se arrepentirá de haberme rechazado. ¡Esta es mi estatuilla! ¡Suéltala! ¡No, es mía! ¡Yo la vi primero! ¡Uy! ¡Quiero dormir! ¡Dámela, dámela! ¡Niños, deténganse! ¡Devúlvanle la estatuilla a Damon! ¡Él también quiere verla! ¡Pásasela, Damon! ¡Pásala, Damon! ¡Damon no está! ¡Damon no está! ¡Damon no está! ¡Damon no está! ¿Cómo? ¡Damon! ¿A qué? ¿Quién es Damon? ¿Dónde está Damon? ¡Yo estoy aquí! ¿A dónde está? ¿A dónde se fue? ¡Damon! ¿Damon? ¿Dónde estás? ¡Emily! ¡Ni siquiera puedes hacer lo más básico! ¡Que es cuidar a los niños! ¿A eso soy tu chivo expiatorio? ¡Eres tú quien debería haberlos estado observando! ¡Yo solo estaba guiando a la excursión! ¿Qué hacemos ahora? ¡Esto es terrible! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Me siento bien! ¡La señorita Niki se siente mal! ¡La señorita Niki se siente mal! ¿A dónde fue? ¿A dónde se fue el muchacho? ¡Dónde está desaparecido! ¡Dónde está desaparecido! Bueno, niñas, vayan con la señorita Emily al salón y yo correré a buscar al desaparecido. ¡Buena suerte! ¡Todo es tu culpa! ¡Vamos, pequeñas! ¿Qué es esto? ¡Sí! Pequeñas sinvergüenzas. ¿No querían hacer el examen? ¡Ahora van a ver! ¡Y una, dos, tres y cuatro! ¡Tik Tok no se grabará solo! Señorita Emily, ¿ya es suficiente? Quizás sea mejor seguir con el examen. Estoy muy cansada. Me gustaría dormir ahora. ¡No, no, no! ¡Nada de dormir! Si no querían por las buenas, entonces bailaremos. Estoy cansada. Déjenos en paz. ¡Quiero dormir! Mientras tanto, les daré calificaciones por sus pequeños bailes. ¡Todos tienen un cinco otra vez! ¡Pero eso no es justo! ¡No queremos un cinco! ¡Oh, no quiero un cinco! ¡Chillona! ¡Nosotros queremos poner una denuncia! ¡Sobre un niño desaparecido! ¡Mi hermano ha desaparecido! ¿Fuiste tú quien lo perdió? ¿Qué clase de maestra se supone que eres? ¡No fui yo quien lo perdió! ¡Fue Emily! ¡Y ella los cuidaba! ¡Ni siquiera quiero escuchar excusas! ¡Damon no está ahí! ¡Eso es un hecho! ¿Acaso ya terminaron? Ahora volvamos con la desaparición del niño. ¡Sí, por supuesto! ¡Qué lástima que este chico guapo piense que soy una persona terrible! ¿Nombre completo y edad? ¡Ah, Damon tiene siete años! ¿Alguna foto del chamaco? Aquí tiene, tome. Interesante. ¡Encuéntrelo, encuéntrelo, por favor! Listo, puse a su niño en la lista de desaparecidos. Solo nos queda esperar. Tienen suerte, un niño similar acaba de ser visto en el cine. ¡Necesitamos ir rápido, ya! ¡Vamos! ¡El amor es tan cruel! ¿Qué es esto? ¿Una película dramática? ¡Ahí está! ¡Comiendo palomitas! ¿Qué? ¿Travis? ¿Señorita Nikki? ¿Por qué Emily no vino a buscarme? ¿Por qué necesitas a Emily? Y de todos modos, ¿qué haces aquí? ¡Hemos estado buscándote! Es que no lo entienden. Es que me enamoré. Le regalé flores. Le invité a una cita. Y ella ni siquiera me voltea a ver. Damon, eso no es razón para huir. No puedes portarte así. Ah, no lo entiendes, Travis. Nunca has amado así. Damon, la señorita Emily es tu maestra. Es mayor que tú. No pueden estar juntos. Mejor mira a tus amigas. Britney y Maggie. Creo que les gustas. No soy experta en asuntos amorosos. Ahí está el niño. El caso está cerrado y es hora de que regresen. Yo tengo trabajo pendiente. Gracias, señorita Nikki. Nikki, perdóname. No sé qué me pasó. No debí gritarte ni culparte de todo. Todos estábamos en pánico. Yo también habría hecho cosas peores si perdiera a mi hermanito. La señorita Nikki es muy buena. Es la maestra más noble de la escuela. Gracias, Damon. Quizás podemos vernos en algún café. Quiero hacer las paces contigo. Lo siento, Travis, pero no puedo. Yo soy su maestra. Tengo muchas cosas que hacer. No podemos salir juntos. ¡Demonios! Encontraré una manera de salir con ella. Damon, no te quedes atrás. Damon, perdón por gritarte en el cine. Es que me asusté muchísimo por ti. ¡Ese amor me saca de mis casillas! ¡Algún día me vas a entender! Pero eso no cambia el hecho de que Nikki me hizo pasar un mal rato por tu culpa. Ay, creo que fui muy cruel con ella. ¡Tengo una idea! Hmm, es una buena idea y podría funcionar. Eso es algo inusual, hermanito. ¡Estás creciendo! ¿Qué harías sin mí? ¡Estudia! De lo contrario, nunca tendrás una novia. ¡Ja! ¿Ya eres un maestro de coqueteo? Bueno, entonces iré a preparar la cita y tú con Nikki. No me decepciones, ¿eh? Entendido. Haré todo como debe ser. Necesitamos prepararnos. ¡Nikki será mía! Espero que Nikki se interese más en esto que en el fuego. ¡Ah! ¿A qué está ardiendo aquí donde lo apago? ¡Sorpresa! Organicé una cita aquí. No creo que haga falta un extintor. ¿Travis? Así que, ¿tú planeaste todo esto? No aceptaste tener una cita la primera vez, así que tuve que idear un pequeño plan. Ah, por cierto, esto es para ti. ¡Oh! Son exactamente las mismas que Damon le trajo a Emily. ¿Estás recibiendo consejos de tu hermano? Se podría decir que el pequeño me dio una clase magistral. Cuéntame cómo se comporta en la escuela, ¿eh? Es un chico muy inteligente. Solo se dejó llevar por sus emociones. Ah, ¿por qué siempre estás con él? ¿Dónde están sus padres? Esta es una larga historia. Mis padres tuvieron un accidente cuando yo era pequeño y, en general, bueno, ahora soy su mamá y su papá. Travis, qué buen hermano eres. No todos pueden hacer esto. Muchas gracias. Me alegra que Damon tenga una maestra tan comprensiva y tan hermosa. Yo solo estoy reemplazando a la señora Alice en general. Amo mucho a los niños y ser maestra es mi sueño. Tu cálido trato hacia los niños es lo que me conquistó. Realmente me gustas, Nikki. Y tú a mí. ¡Uy! Me tengo que ir. ¡Nos vemos! Ah, por supuesto. ¡Ay! ¿Me besó? ¡Sí! Y Damon muy bien. ¿Sabe muchísimo del amor? No quiero comer eso. Quiero dormir. ¡Oye! ¡Despierta! ¡Brenny! Siempre estás dormida. ¿Pueden hacer algo decente? ¡Al menos coman! ¡No! ¡Estamos aburridos aquí! ¡La comida es asquerosa! Prefiero comer en casa. ¡Para! ¡Vuelve y termina de comer! ¡Termina tu comida! ¡No te olvidaste de darles de comer! ¡Genial! Alice ya viene para acá. Así que prepárate. Estamos en problemas. ¿Cómo? ¿Por qué estamos en problemas? ¿Qué tal? ¿No lograron destruir mi escuela aquí? ¡Oh! ¡Señorita Alice! ¡Estamos almorzando! Ah, Damon. ¿Ya comiste? Sí, señorita Alice. Terminé todo primero. Genial, niños. Ahora salgan, por favor, porque quiero hablar con sus maestras, Nikki y Emily. ¿Y si se quedan? Sí, ya soy un adulto. Incluso he superado una ruptura y ya no pienso en mi ex nunca. Damon. ¿Tú estás bien? ¿Cómo que tienes una ex? Maggie, Britney y Damon vayan a jugar. ¿Acaso están locas? ¡Perdieron a Damon! ¡Involucraron a la policía! ¡No vigilaron a los niños y les permitieron crear un completo desastre en la escuela! Damon está bien ahora y los niños están vivos y bien. Tal vez no lo hicimos todo bien a la primera. ¡No hicieron nada bien! ¡Prepárense para ser expulsadas ambas! Pero, tía Alice, ¿por lo menos podemos pedir pizza para los niños en honor a que Damon fue encontrado? ¡Excelente idea! Estaría muy chido y delicioso para los pequeños. En la escuela soy Miss Alice para ti, Nikki. Pueden ordenar pizza, pero eso no cambiará nada. Espero sus documentos en mi oficina. Emily, este es definitivamente nuestro fin. ¡Nos van a expulsar! Hay que comer. Bueno, queremos cinco pizzas infantiles. Pero tráiganlas rápido. Los niños esperan. Los pequeños estarán felices, pero nosotras estamos en problemas. Ya, quizás cambia de opinión. Vamos. La señorita Alice estaba tan enojada. ¿Qué quiere hacerles a Nikki y Emily? ¿Y si decide expulsarlas? ¡Oh, no! ¡Esto es nuestra culpa! ¡Necesitamos ayudarlas! ¡Tenemos que pensar en algo! ¿Y qué tal si construimos un castillo de juguetes y las encerramos con llave? ¡Tonta! Los juguetes no son serios. Necesito un plan. ¡Oh, quiero dormir! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Como siempre te duermes en lo más interesante. ¡No puedo perderlas! ¡Eran las mejores maestras! ¡Al menos eran divertidas! Pedido para Emily y Nikki. Cinco pizzas para niños. ¡Yo te conozco! ¡Eres la mujer policía! ¿Olvidé cambiarme de ropa? Tranquilo, solo soy un agente encubierto. ¡No se lo diré a nadie! ¡Buen provecho! ¡Wow, huele tan delicioso! ¡Oh, desperté justo a la hora de comer! ¡Debemos preguntarle a Travis! Los grandes siempre saben cómo resolver problemas. ¡Qué buena idea! Por su irresponsabilidad, tuve que regresar antes de mis vacaciones. De lo contrario, no sé qué habría pasado con la escuela y los niños. Hubiera sido mejor si no la hubiera llamado. Estarías disfrutando del sol. ¡Fuiste tú quien nos delató! ¡No sabía que la maestra vendría a vernos! ¡Qué traidora eres! Señorita Alice, fue solo un accidente. No volverá a suceder, lo juro. Y siempre cuidamos a los niños. Casi. ¡Ya basta! Escuché suficiente. Su expulsión de la escuela será una lección. ¡Por favor, no puedes hacerme esto! Esto arruinará toda mi reputación como estudiante de 10. No dejaré que me expulse. Me iré y la demandaré. Tomen sus documentos. Busquen otra escuela. Después de ustedes todavía tengo que recuperar toda la disciplina. ¡No lo puedo creer! ¡No sirve de nada llorar! ¡Vámonos! Sigamos con el plan de Travis. Sí, lo importante es no quedarse dormido. ¡Ahí viene la señorita Alice! Bueno, mis niños, ¿me extrañaron? ¿Dónde están la señorita Nicky y Emily? Las esperaba para la clase. Sí, con ellas jugamos, bailamos, corrimos, pero con ustedes aburrido. Usted no echó a las chicas, ¿verdad, señorita Alice? ¿Y ahora por qué las defienden? Respecto a la fuga, fue mi decisión. Quería estar solo. No es culpa de las maestras. ¡Devuélvanos a nuestras maestras! ¡Devuélvanos a nuestras maestras! ¿De qué están hablando? ¿Qué huelga es esta? ¿Realmente les gustó tanto tener a Emily y a Nicky? Sí, Nicky es súper chida. Emily también es genial. Ambas son geniales. Nos divertimos mucho con ellas. Si no las trae de vuelta, todos nos iremos a otra escuela y no le quedarán más estudiantes. Y mi mamá escribirá una mala crítica sobre usted en Twitter y sacará un TikTok con una queja. ¡Oh! ¡Eso sería terrible! Está bien, pero no toquen las redes sociales. Las dejaré regresar a la escuela. ¡Horra! ¡Lo logramos, sí! Genial, ahora puedo dormir. ¡Soy un excelente estudiante! ¡Nunca hubiera pensado que me echarían de la escuela! Yo ya estaba resignada. Nos querían echar y nos echaron. Perdóname por lo que le dije a la señorita Alice de nuestros logros. No te preocupes, ya está bien. De todas formas, hicimos un gran equipo gracias a ti. Gracias a ti también. Aunque nos peleábamos constantemente, pero fue un placer trabajar contigo. Ok, ya, vámonos. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Sí, vámonos. ¡Esperen, esperen, esperen! Maggie, Brin y yo convencimos a la señorita Alice para que no las corriera. ¡Ja, ja! De hecho, fui yo quien sugirió eso. No fue nada fácil, pero la maestra se dio. ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Sí, me quedo! ¡Muchas gracias! Eres muy chido. ¡Vamos, no te hagas! ¡Seguramente me extrañaste! Ahora tenemos que agradecerles a todos. ¡Por supuesto! Los niños nos acaban de salvar. No esperaba que lo hicieran. ¡Vamos al salón! ¡Reciban a sus maestras! ¡Sí, se quedan ahí! ¡Se quedan con nosotros! Chicos, gracias. Si no fuera por ustedes, nunca nos habrían dejado regresar. Perdón por reírme de ustedes y por hacerles bullying. Me da mucha pena. ¿O no mucha? ¡Pero funcionó! Sí, definitivamente no te quedarás dormida en clase. ¡Les empezamos a querer cuando reemplazaron a la señora Alice! Chicas, si los niños responden así, entonces lo hicieron bien y no hay razón para expulsarlas. ¿Por qué lloras, señorita Alice? ¿Se arrepiente de no haber descansado lo suficiente? Hmm, ahora ya no eres maestra y entonces podemos salir. Eh, todavía no soy maestra, pero hay más por venir. ¡Ustedes están enamorados! ¡No se atrevan a mirar! ¡Son demasiado jóvenes! ¡Sólo yo puedo! ¡Yo soy su niñera! ¿Niñero? Parece un monstruo. Creo que tenemos que irnos, Drake. ¿Y dónde están nuestras mochilas? Oigan, ¿a dónde van? Yo no les di permiso de irse. ¡Uf! ¡Nos salvamos! ¿Y para qué rayos mamá nos contrató una niñera? ¿A qué no ve que ya somos adultos? ¡Ustedes tienen que obedecerme mientras yo sea su niñera! ¿Qué estás haciendo? ¡Ese es mi peluche favorito desde mi infancia! ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh, qué lindo! ¡La niñera cuidando a los nenes! ¡Ay, pero qué oso! ¡Ay, seguro olvidaron sus pañales! ¡No! ¿Qué están haciendo? ¡Oh, demonios! ¡Y a su niñera ya le dio miedo! ¡Qué bueno que nuestra madre se fue y ahora podemos estar solos! ¡Ojalá nos hubiera dejado algo de dinero! ¡Se me antoja mucho un helado! Bueno, eso no es problema. ¡Oye, ¿a dónde vas? ¿Y quién va a apagarlo? ¡Oh, rayos! ¡Justin! ¡Hey, toma esto! ¡Ay, qué frío! ¡Huyamos de aquí! ¡Llamaré a la policía, ladrones! ¡Sal del camino! ¡Ey, ¿por qué estás tan enojada, ah? ¡Esos niños sin hogar robaron el helado de mi mostrador! ¡Pobres niños! ¡Tengo que ir a ayudarlos! ¡A mí, ¿quién me ayudará? ¡Rayos! ¡Aquí no queda nada de helado! ¡Justin! ¡Ay, pues de hecho yo te salvé, ¿recuerdas? ¡Pero, ¿quién rayos vino? ¡Hola, chicos! ¡Soy el hada de los dientes y hoy seré su niñera! ¡¿Qué?! ¿Qué onda con ese bicho raro? ¿De dónde sacó eso de que ella es nuestra niñera? Bueno, a todos los niños les encantan las hadas de los dientes, ¿no? ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Está genial, ¿verdad? ¡Qué tonta! ¡Te caíste! ¡Vete de aquí por las buenas, ¿ok? Ah, ¿sabían que se les caerán los dientes de leche? Yo me los llevaré y cumpliré cualquiera de sus deseos. ¿Cualquier deseo, dijiste? Bueno, tenemos un deseo. ¡Genial! ¡Justin, ¿qué onda contigo? ¡Oh! Entonces, ¿qué onda, Ada? ¿Nos vas a dar de comer o qué? ¡Justin! ¡Me asustaste! ¡Te prepararé un almuerzo saludable! ¡Fúchila! ¡No nos vamos a comer esto! ¿Qué estás haciendo? ¡Me esforcé en hacerlo! ¡Tú dijiste que puedes conceder deseos! ¡Pues ahora empieza! ¡Pero aún no han perdido sus dientes! ¡Ay, pero cómo me tienes harta! ¿Por qué se burlan de mí así? ¡Pero qué les he hecho! ¡Basta de lloriqueos! ¿Querías que se nos cayeran los dientes? ¡Aquí tienes tu diente! ¡Haz realidad nuestro deseo! ¡Queremos hacernos millonarios! ¡Pero eso no es cierto! ¡Eso es un chicle! ¿Acaso no me estás escuchando? ¡Bueno, está bien, ok! ¡El dinero está en la cartera! ¡Eso hubieras hecho desde el principio! ¿Me vas a dejar así nada más? ¡Desátame! ¡Pero por qué se burlan así de mí! ¿Por qué lloras tanto, Niki? No le prestes atención a mi hermana. Ella es un poco exagerada. ¡Ustedes solo se la pasan burlándose de nosotros! ¿Y ahora qué? ¿Para qué viniste? ¿Por qué tú...? Me gustas desde hace mucho, Niki. ¿Qué? Aunque yo también estoy enamorada de ti desde hace mucho. ¿Enamorada? ¿Acaso escuché bien? ¿Qué? ¿Acaso lo dije en voz alta? No te preocupes, Niki. Lo importante es que nuestros sentimientos son mutuos. ¡Pero tu hermana no nos dejará estar juntos! ¡Tampoco esta niñera! ¡Cómo me tiene harta! Vamos, déjame ayudarte a lidiar con la niñera. Y luego veremos qué podemos hacer con Sara. Pero, ¿cómo podrías ayudarme? Niki, confía en mí. Bueno, ¿dónde está ese Justin? Pareciera que se lo tragó la tierra. Sara, tengo una propuesta para ti. ¿Qué te parece si cambiamos de casa con Niki y Drake, aunque solo sea por un día? ¿Qué? ¿Estás completamente loco? Espera, todavía no le he echado azúcar. La niñera que tienen ellos se siente la muy mala. Tenemos que demostrarles quiénes son los meros, meros del lugar. ¿Qué te parece, eh? Eso suena interesante. Vamos a enseñarle cómo se hace. Sabía que no rechazarías la oportunidad de burlarte de alguien más. ¡Justin, me escopiste toda! ¡Ah! Tú te lo buscaste. Vámonos ya. Am, ¿a dónde van? No es asunto tuyo, Ada. ¡Y danos dinero! ¡Ah! ¡Devolveremos los dientes después! ¡Lo único que hacen es burlarse de mí! ¡Ay! ¡Chin! ¿Y qué rayos le dieron mis niños a esa sucia Snake Time? Aparte de un atuendo ridículo y un montón de dulces no tienen nada bueno. ¡Toda mi ropa está sucia y no tengo nada limpio que ponerme! ¡No me importa! ¡Ah! ¡Cómete una paleta y cálmate! ¡Oh, ya te caché! ¿Qué? ¿Qué significa esto? Significa que no dejaremos que nos intimides nunca más. Le enviaremos este video a mamá y ella te va a despedir. ¡No, necesito el dinero! ¡Ustedes no lo harán! ¿Qué estás haciendo? ¡Mi teléfono! Y como veo que se creen muy listos, ¡me vengaré de ustedes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué les pasó? Veo que no le estás bajando, ¿eh? Bueno, ahora tendrás que verte las con nosotros. Oigan, chicos, vamos a cambiar de casa por un día, ¿de acuerdo? Vamos, Drake. Te lo explico todo más tarde, ¿vale? ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Y qué están planeando? La verdad, aún no lo sabemos. Pero definitivamente te vas a divertir con nosotros. ¡Maldita sea! Sarah y Justin no tienen que descubrir que soy yo. ¿Qué onda? ¿Se te acabó tu jueguito, niñera? Ahora nosotros te mostraremos quiénes son los meros meros. Y ahora vamos a quitarte ese estúpido maquillaje. ¡No me toquen! ¡No, por favor! Bueno, ahora veamos cómo realmente te ves. ¿Mamá, eres tú? ¡Sí, soy yo! ¿Y por qué trabajas como niñera y disfrazada de esa manera? Porque todo lo que quieren de mí es dinero. Así es como me lo gano. ¿Trabajar para gastar en contratarnos una niñera? No bueno, qué super plan. ¿De qué niñera hablas? Yo no contraté a nadie. ¿Cómo que no? ¿Y esa hada con la que te peleaste en la escuela? ¿Qué? Esperen, tengo que averiguar quién es esa mujer. Esta historia se está volviendo cada vez más interesante. Si te vuelvo a ver cerca de mis hijos una vez más, te mandaré directito a la cárcel. Y no olvides tu varita mágica, hada. No quería lastimar a nadie, te lo juro. ¿Y acaso no te olvidaste de preguntarnos con quién queremos vivir nosotros? Sara, ¿de qué estás hablando? Ella al menos tiene dinero. ¿Y tú qué tienes, mamá? Yo tengo mucho amor por ustedes. Tu amor no nos sirve de nada. Britney se queda aquí. Y tú vete a seguir trabajando como niñera. ¿Me estás echando de mi propia casa? Sí, te estoy echando. Mi hermana y yo merecemos una vida mucho mejor de la que tú nos puedas dar. No me hagas esto. Yo soy tu madre. Sara, ¿no crees que quizás estás cometiendo un error? Si quieres vivir en la pobreza, ¡vete con ella! ¡Tomaste la decisión correcta! No estoy seguro de eso. Por fin estamos en casa sin esa niñera obsesiva. Necesito llamar a mamá y contarle todo lo que pasó. Ajá. Drake, dame tu teléfono. Toma. Hola, niños. Olvidé por completo llamarlos. Me la estoy pasando tan bien. Mamá, ¿cuándo vas a regresar? No sabes todo lo que ha pasado. La niñera que contrataste para nosotros nos trataba súper mal. ¿Qué pasó? Voy para allá inmediatamente. ¡Hurrá! Mamá va a regresar. Esto tiene que celebrarse. Voy por unos pastelitos. Sí. ¿Cómo pudieron mis hijos hacerme esto a mí? Stacy, no entiendo por qué. ¿Qué onda es nuestra niñera? ¿Por qué estás llorando tanto? Stacy, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Justin y Sara, me echaron de la casa. ¿Cómo que te echaron? ¿Por qué? Porque no tengo dinero. Y por eso nunca me han querido. ¡Demonios! No me queda nada de dinero. ¿Cómo es que no te queda dinero? Yo quería que me compraras dulces. Voy a trabajar muy duro. Y te prometo que te compraré todo lo que quieras. Solo que no ahorita. ¿Y dónde vas a trabajar? Sería mejor si nuestra mamá fuera Susie Snack Time. Definitivamente ella es mucho más chida que tú. Y tiene muchas dulces. ¿Ustedes no hacen ni el intento de entenderme ni un poquito? Ya veo. Entonces es por eso que elegiste este look. Sí. A mis hijos les gustó mucho ese robot. Pero aún así eligieron a un hada tonta solo porque tiene más dinero que yo. Lo siento mucho por ti. ¿Eres tan buena conmigo? Discúlpame por haber sido mala con ustedes. Yo solo estaba molesta con Sara y Justin. ¿Y qué es eso que tienes ahí? Estos son los juguetes favoritos de Sara y de Justin. Desde que eran pequeños les encantaba jugar con ellos cuando aún no pensaban en el dinero. ¿Me los prestas tantito? ¿Pero para qué los necesitas? Intentaré ayudarte, ¿ok? ¿Y por qué los hijos de otras personas son más amables que los propios? ¿A dónde me llevas, Justin? Con nuestra madre. Tenemos que disculparnos con ella. No es su culpa que no tenga dinero. Ahí está. Me da mucha pena por ella. Está llorando mucho. Vamos. ¡Mamá! ¡Perdónanos! Sara, Justin, ¿qué están haciendo aquí? Mamá, nos dimos cuenta de que no hicimos lo correcto. ¡Deberitas, deberitas! Y ahora te ayudaremos a ganar dinero. Igual ya somos adultos. ¡Mis hijitos! ¡Cómo los amo! ¡Nikki, Drake, ¿qué pasó? Cuéntenmelo todo ya. ¡Mamá! ¡Finalmente regresaste! ¡Ahora no te dejaremos ir a ningún otro lugar! Ahora que ya no tienes la maleta, definitivamente no podrás ir a ningún lugar esta vez. ¿Pero qué es lo que pasó aquí? ¡Ya, díganme rápido! Ahora definitivamente encontraré un trabajo para que mis hijos ya no necesiten de nada. ¡Nunca podré tener hijos! ¡Qué infeliz soy! ¿Tú otra vez? ¿Por qué te la pasas siguiéndonos? ¿Y tú quién rayos eres? ¡Vieja loca! Soy la mamá de Justin y Sara. ¿Me recuerdas? ¡Qué feliz debes ser! ¡Tienes dos hijos! ¡Y yo no tengo ninguno! ¿De qué te quejas? ¿Acaso no has oído hablar de los orfanatos? Mira. Estos niños del orfanato también sueñan con tener una mamá. ¡Mira! ¡Es un hada de verdad! ¡Un hada! ¡Qué bonita! ¡Oh! ¡Llévanos contigo, Porfis! ¡Sé que tú puedes cumplir deseos! ¡Les adoptaré! ¡Tenlo por hecho! ¡Muchas gracias! ¡Me alegro de haberte podido ayudar! ¿Bueno? ¿Un trabajo? ¡Sí! ¡Por supuesto que lo necesito! ¡Ah! ¡Hurra! ¡Cuánto más puedes estarme empujando, Justin! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Fue sin querer! ¿Sabes que nunca he trabajado antes? ¡Mira cómo comen esas niñas! ¡Es eso! Y entonces le dije que estaba demasiado alto. ¡Ay! ¡Justo lo que nos faltaba! ¡Mira! ¡Finalmente tienes tus propios hijos! ¡Me alegro mucho por ti, Britney! ¡Nosotras también estamos felices! ¡Y yo iré a tomar su orden! ¡Justin! ¡Me está invitando a salir! ¡Pero Sarah no nos deja estar juntos! ¿Por qué se tardan tanto en elegir? ¿Desean un cóctel para tomar? ¡Sarah! ¿Qué haces? ¡Así nos despedirán de este trabajo! ¡Vete a trabajar! ¡Discúlpala! ¡Tú hija no está de acuerdo de que Nikki salga con Justin! ¡Tenemos que pensar en algo! ¡Trabajar en un café no es tan malo! ¡Puedes conseguir comida gratis! ¡Rayos! ¡Sara viene para acá! ¡Tenemos que escondernos! ¿Y qué onda? ¿Tendremos que escondernos de tu hermana por el resto de nuestras vidas? Bueno, una relación secreta no es tan mala ¡Eres un tonto! ¡Estás saliendo con ella! ¡Sarah! ¡Desvente! ¿Y cómo es que no me di cuenta luego luego? ¿Por qué querías ayudarlos con la niñera? ¡Sarah! ¡Sarah! ¡A nosotros nos queremos mucho! ¿Qué hay de malo en eso? ¡Ustedes nunca estarán juntos! ¡De eso me encargo yo! ¡Pssst! ¡Mickey! ¡Esto es para ti! ¡Ya les dije que no van a ser novios! ¿Qué no entendieron? Oye, no los molestes Si lo deseas, yo podría salir contigo ¿Cómo se te pudo ocurrir algo tan estúpido, idiota? Se me hace que tu hermana es... ...medio enojoncita Pase lo que pase, nosotros seguiremos juntos No te preocupes ¿Estás segura de que esto va a funcionar? Mis hijas me dijeron que todos de niños siempre quieren una patineta ¿Y ustedes qué hacen aquí? Sarah, esto es para ti ¡Una patineta! ¡Qué increíble! ¡Soñé con una así toda mi vida! Eh, solo queremos pedirte una cosa Deja que Mickey y Justin estén juntos ¡Por mí que salgan! ¡Ya no me importa! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Hola, Jams! Niños, ¿a ustedes les gustan los dulces? Escríbanme en los comentarios Si saben quién soy yo Amigos, escriban en los comentarios Qué les gustaría que hiciera con Stacy Yo me encargo de que suceda En los comentarios, comenten Y haremos lo que diga el comentario que tenga más likes Tenemos que llamarle a mamá y... Tenía que decir mi frase primero ¡Gracias!